Maximino Rodríguez, diputado del Partido Liberal Constitucionalista, ha presentado mejoría en su salud y ha superado el estado crítico de la COVID-19, aunque todavía permanece intubado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Militar en Managua, informó este lunes a VozTV su esposa Lizeth Montenegro. Dependiendo de cómo continúe evolucionando su cuadro de salud, a Rodríguez se le podría retirar el tubo endotraqueal que lo mantiene conectado a un ventilador o respirador artificial, según manifestó Montenegro. En la Asamblea Nacional, los diputados del PLC expresaron que han estado al pendiente de la salud del parlamentario y elevan plegarias para su pronta recuperación. Sí, eso depende de cómo vaya reaccionando, pero sabemos que todo ha sido positivo. Creemos que, bueno, no sabemos cuánto tiempo, ¿verdad?, pero tenemos esperanza de que sea pronto. Esperamos la recuperación fuertemente de él y que nuestro señor ponga la mano en nuestro diputado Maximino Rodríguez. Han tenido algo de comunicación con nuestra oficina, el personal de la oficina, y gracias a Dios dicen que están un poco de mejoría y nosotros esperando que ya salga de eso y que se pueda reintegrar. Tras conocerse el contagio del diputado Rodríguez, hubo cierta inquietud en el resto de parlamentarios que conforman la bancada del PLC en aplicarse la prueba de COVID-19, ya que precisamente la última semana de plenario en la que estuvieron en contacto con Rodríguez, este ya presentaba síntomas, los que asoció a una gripe común. Bueno, nosotros internamente pues nos hicimos los exámenes respectivos definitivamente, ¿verdad?, porque teníamos nuestras dudas al tener contacto y platicar con él. Yo sé que él andaba protegido, yo sé que él se ha cuidado definitivamente desde un inicio de esta pandemia, él se ha cuidado bastante, así como todo pues lo hemos hecho con las medidas respectivas. Y hemos duplicado definitivamente las medidas, yo hubo un tiempo que había dejado la mascarilla y ya la volvimos a retomar. Espinosa, quien reveló que el año pasado fue uno de los parlamentarios afectados con la COVID-19, señaló que la tercera vicepresidenta nacional del Parlamento y presidente del PLC, María Ide Osuna, propuso a la Junta Directiva de la Asamblea duplicar las medidas de prevención ante el virus en el hemiciclo. Gualquiria Chavarría, Voz TV.